Hola BigBloggers, el día de hoy vamos a aprender a aclarar los dientes de una manera muy fácil y rápida en Photoshop. Vamos a trabajar con la imagen de esta chica que como podemos ver tiene los dientes un poquito amarillos. Lo que vamos a hacer es aclararlos y lo vamos a hacer muy fácil. Ok, nos vamos a acercar aquí a los dientes, como me acerco y como me alejo de la imagen, aprieto Alt, lo dejo apretado y con la rueda del mouse lo puedo alejar y acercar. Ok, vamos a trabajar así de cerca. Sale, ah perdón, también para moverlo, miren que padre se mueve, uuuh, de un lado a otro. Ok, la barra espaciadora la dejo apretada y con clic izquierdo puedo mover la imagen de arriba a abajo sin ningún problema. Ok, ahí estamos bien. Vamos a abrir primero una nueva capa, una capa de, mmm, donde estás, de intensidad. Ok, fíjense lo que es intensidad, para qué me sirve la intensidad o poderle cambiar aquí el ajuste a la intensidad. La diferencia entre intensidad y saturación es que si yo bajo la intensidad se pierde mucho color de la imagen. Lo voy a alejar para que la vean mejor. Se pierde el color, pero no totalmente, todavía tenemos color ahí. Si yo bajo lo que es la saturación, se pierde todo el color de la imagen. Pero yo no quiero unos dientes sin color, totalmente blancos, porque se vería muy falso. Entonces lo que voy a hacer es bajarle la intensidad. Dejen poner aquí otra vez en cero. Le voy a bajar la intensidad a la imagen. Ah, vamos a bajarlo a un nivel que yo vea que estaba natural, no tan blanco. Por ejemplo, tal vez podría ser un 55, menos 55, vamos a ver si ahí está bien. Sale, ahí tengo mi capa, pero se bajó en toda la imagen porque puse la capa de ajustes. Yo solamente quiero bajar en los dientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sabemos, nuestra máscara está blanca, está visible. Entonces, aquí en máscaras, le voy a dar invertir, se convierte en una máscara negra, que quiere decir que está invisible. Ahora, yo quiero entonces colorear los dientes. ¿De qué color? Blanco, porque mi capa es negra. Cuando yo empiece a colorear de color blanco, pues la capa de ajustes va a estar visible en la parte que yo coloreé. Vamos a hacer nuestro pincel más grande. Aprieto Alt, lo dejo oprimido. Y con el clic derecho, si lo hago para la derecha, se hace más grande. Para la izquierda se hace más pequeño. Lo voy a hacer de un tamaño que yo vea que está bien para colorear los dientes. Ahí está. Y el flujo lo puedo dejar al 100%. No tengo problema aquí con el flujo. Entonces, voy a empezar a colorear. Y como se dan cuenta, estos dientes de esta muchacha, se empiezan a aclarar. Entonces, en estas partes que los dientes están grandes, pues voy a mantener ese tamaño del pincel. Pero, para los demás dientes, lo voy a hacer más pequeño, porque lo tengo que hacer con cuidado de no pasarme, por ejemplo, a lo que es el labio, no pasarme a lo que es la encía, para que no se vea mal esta imagen. Ahora, si yo me llego a pasar, lo único que debo hacer, miren, me voy a hacerlo aquí adrede. Me voy a pasar aquí. Y ya puse blanco hasta el labio. Sale. Lo único que debo de hacer es poner otra vez mi pincel negro, porque mi capa es negra. Lo pongo con X, otra vez en negro, y entonces ya puedo pintar yo en las partes donde me pasé para ocultar nuevamente la capa de ajustes. X para que esté negro, blanco, perdón. Y sigo pintando para que queden sus dientes. Bien, Chipocludos. A ver, les voy a enseñar el antes y el después. Vamos a ver cómo está quedando nuestra imagen. Así estaba antes y así nos quedó ahorita. Yo siento que está muy bien. No se ve exagerado. Tiene todavía un poco de color estos dientes. No está totalmente blancos. Incluso si gusta, podemos ajustarlo más aquí. Tú recuerda que una vez que ya pintaste, puedes ajustar sin ningún problema nuevamente dando doble clic en el ícono para que te salga otra vez este. Para intensidad, para ajustar la intensidad. Miren, si lo hago muy blanco, se ve muy padre. Pero creo que sí están muy exagerados. Lo voy a subir. Por ahí, cuarenta y nueve. Está un poco amarillos. Sesenta y dos. Sesenta y dos. Está bien. Vamos a bajarle más. A setenta y seis. A setenta y uno. Porque esta chica sí que se lava los dientes. Y ahí está el antes. Y ahí está el después. Pues, espero que te haya gustado el video. Que te haya servido más que nada. Y pues, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video de BigBlog. Adiós. Adiós.